Póngase de pie, utilice sus palmas y por supuesto alabe al señor Buenas tardes queridos hermanos, bienvenidos Hoy nos gozamos todos los días de la semana Alábelo, 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 alábelo Gozalo Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el viernes con él Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, abadón también Y al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me encanta, dicha te va a sorprender Un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo si te sientes triste, si te sientes solo Y al llegaré su Cristo que te hará perdido Un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo si te sientes triste, si te sientes solo Y al llegaré su Cristo que te hará perdido Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el... A ver, cántalo diciendo Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, abadón también Y al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me encanta, dicha te va a sorprender Un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo si te sientes triste, si te sientes solo Y al llegaré su Cristo que te hará perdido Un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo si te sientes triste, si te sientes solo Y al llegaré su Cristo que te hará perdido Gózate en ese día Porque el Señor nos ha dado esta oportunidad de poder estar acá Leando de la honra Señor Gonzalo San Vicente de favor Nos gozamos De la presencia de nuestro Padre Celestial que nos regala Un día muy especial en esa tarde Ahora todos preparados, juntos que estamos diciendo Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el inviento Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, yo me gozo el viernes Amado Y al llegaré su amigo, sigo conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me encanta, dicha te va a sorprender Yo me gozo el lunes, yo me gozo el lunes, yo me gozo el... A ver, cántelo con todo el corazón diciendo Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes Eso Y al llegaré su amigo, sigo conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me encanta, dicha te va a sorprender Oiga, oiga Y estas fuerzas sonando Oigo mucho gozo, oigo mucha alegría Y se unen los metales, los metales Están lavando Están adorando A un Cristo de poder Un Cristo de poder más que todo No puede más que te hablo Si te sientes triste, si te sientes sol No te harás feliz Un Cristo de poder más que todo No puede más que te hablo Si te sientes triste, si te sientes sol No te harás feliz Lele, lele Lele, lele Lele, lele Llega el celestial sonando Oh, gris Patrisa Para el reino rey Nos gozamos Con gozo, con gozo, con gozo Alabando al Señor Dele fuerte la palma hasta Jesucristo Ay, Señor Muchas gracias Porque tu nombre lo dejas solo, Padre Yo no sé cuándo días Pero el Señor tiene un propósito para tu vida Óigalo Este canto yo vivía Ey, tinieblas Y en ese trono Más la mano de mi Cristo En ese trono Y en eso Y en ese trono Y en ese trono Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Si, me ha tocado Si, me ha tocado Y ahora sé que el salvador Salva, salva y viene por mí Y ahora sé que el salvador Te ama y si no te quieres Y ahora sé que encontré a mi maestro Y ahora sé que el salvador Y dicele nunca te care y alabarle Hasta que recuerdo su trámite Me ha tocado, me ha tocado Y ahora sé que el salvador Salva, salva y viene por mí Me ha tocado Cristo en mí Señor, Señor, Señor ¿Qué diré? ¿Qué diré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Usted que vino en esta tarde Que no solo sea una tarde más Que no solo sea otra actividad más Que hoy usted le diga al Señor Señor, ¿a quién iré? Sabemos de que Él Él es el único que nos salva Él es el único Al quien tenemos que seguir A Cristo Jesús Dele fuerte a las palmas Al Rey de Reyes Señor de los señores Seguimos cantando a Jesucristo Al que merece Toda la honra Y toda la gloria Al único que merece Nuestra alabanza Y nuestra adoración Nuestros hermanos Que nos están viendo A través de este medio Que está transmitiendo por acá Muchas felicidades Muchas felicidades Miren de nuevo Los indopadones La eco Celestial Eso Ahí va eso Ovejitas extraviadas Venga, venga, vengan a pedir Que Jesús Está llamando A una Milla De dolor Escucha Ovejitas extraviadas Venga, vengan a pedir Que Jesús Está llamando En San Juan Jesucristo Jesucristo Viene pronto A su iglesia A levantar No te apartes Del reval Porque te Puedes Quedar Jesucristo Viene pronto A su iglesia A levantar No te apartes Del reval Porque te Puedes Quedar Y con mucho sentimiento Llega La eco Mujer A Mujer Pero Que es el que vive, y a su nombre, y a su pueblo Y es el sentimiento, de la gente celestial Señor, enséñanos a adorar Que enséñanos a amarte Señor Y me como amarte, y me como sentirte Y me como adorarte, oh mi bendito Jesús Dime como amarte, y me como sentirte Y me como adorarte, oh mi bendito Jesús Y me como adorarte, oh mi bendito Jesús Y me como adorarte, oh mi bendito Jesús Y me como perdonar, y me como amar Y me como agradarte, oh bendito Jesús Mi anhelo es cantarte, mi anhelo es alabarte Y me como adorarte, oh mi bendito Jesús Y me como adorarte, oh mi bendito Jesús Y me como adorarte, oh mi bendito Jesús Amén 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 Recuerde que el Señor lo que quiere también es un corazón sincero que le alaba al Señor. Que usted esté por acá, no solo en cuerpo, en mente y corazón y alma ausente, así no se vale. El Señor quiere que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, que esté presente en este lugar, en este día. Solo así el Señor también nos ama y nos quiere. Si usted se siente feliz, denle fuerte las palmas al Señor, no nos cansemos de darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, lo único que merece toda la honra y toda la gloria. Seguimos cantando al Dios Todopoderoso. ¡Joya! Amor del alba Te cantamos aquí, señor Señor, ¿qué sería a mí? Señor, me hubiera sido cansado Me hubiera sido donado Y usted que está por acá en esta tarde Con sus palmas usted le puede dar gracias al Señor Recuerde que con Cristo Jesús no hay casualidad Con el Señor solo hay momentos perfectos que Él así lo permite Y es por eso que hoy le decimos ¿Qué sería de mí, Señor, si no me hubieras alcanzado? Usted no estaría hoy Pero gracias al amor de Cristo Usted se encuentra en este lugar Dándole las gracias al Dios Todopoderoso Y le cantamos con un corazón diciendo al Señor ¿Qué sería de mí si no hubieras alcanzado? ¿Cómo estaría hoy si me hubieras perdonado? Tenía un vacío en mi corazón Valgaría sin rumbo, sin gestión Si no hubieras alcanzado? Si no hubiera por tu gracia y deims Si no hubiera por tu gracia y de dandoebucro Sería como cantar oír ese muero en el suelo Sería como se encontre atrás por agua en un desierto Si no vuelvo a ti, gracias por amor, Señor Si no vuelvo a ti, gracias por amor Gracias, Señor Te canto, te canto Te canto Te canto ¿Qué sería de mí si no hubieras a alcanzar? ¿Qué me gustaría hoy si no hubiera perdonado? Si no hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría si no hubiera perdonado? 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 Sería como cantar oír ese muero en el suelo Sería como se encontre atrás por agua en un desierto Si no hubiera perdonado? Gracias por amor, Señor Si no hubiera perdonado? Si no hubiera perdonado? Si no hubiera perdonado? Gracias por amor ¿Dónde yo estaría? ¡Gol, cerró! ¡Daleco! ¡Daleco! ¡Se-de-ya! ¡Daleco! 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 ¡Dale Alabanza al que merece toda la honra y toda la gloria ¿Cuántos están alegres? Yo le pregunto a quién es el que vive Y a su nombre Y a su pueblo Démosle fuerte las palmas al Señor Porque es lo único que le podemos dar a Él Por todo lo que el Señor nos ha dado Hoy nos regaló un día más Nos regaló la vida, la salud, el trabajo Y por si usted está pasando por cosas difíciles Póngalo en las manos del Señor Porque para el Señor no hay cosa imposible Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Por lo tanto cantamos por supuesto al Señor Al único que merece toda la alabanza La honra y la gloria Al único que Él merece esta alabanza Ay Señor Gracias por amarnos tanto Oiga lo que te dice el Señor ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras a ti? ¿Cuánto he esperado que me hablas? ¿Cuánto he esperado que estuvieras a ti? ¡Állalo! Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has adorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no miro Y te andamos Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y te andamos como te voy porque te amo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y te andamos como te voy porque te amo Pues nadie te ama como yo Que grande es como un señor Yo sé bien lo que te dicen Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que has vivido Aunque nunca puedo marcar Yo a tu lado he caminado 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 Y te andamos como te voy porque te amo Yo a tu lado he caminado 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 Gracias Señor, porque nadie, nadie me sabe más que tú ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre, y a su pueblo, estamos en victoria A 30 cantos le hemos cantado al Señor, y sobre todo este canto que lo dice Nadie te ama más que yo, recuerdos de que está por acá en esta tarde El Señor te dice, hijo mío, nadie te ama más que yo Aunque tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa te dice Mi amor, te amo con todo el corazón, tú eres todo para mí Pero el amor de nosotros a veces falla Pero el amor de Cristo, el que dio su vida en esa cruz del Calvario Él jamás te va a fallar Por lo tanto, hoy que estamos en este día, es un día especial Para darle toda la honra y toda la gloria al Dios Todopoderoso Con todo el corazón hemos cantado al Señor Dejamos este espacio para continuar con nuestra actividad Que se ha programado para esta tarde Ahí con nuestra hermana que está en la coordinación de esta fiesta espiritual Amén Amén Amén.